Exactamente, ni bien pisó el suelo europeo, este señor Rubiani quedó en total libertad. ¿Qué sentiste vos y tu hija cuando se enteraron que esto iba a ser así? Yo tranquilidad sentí por un lado, porque en realidad la condena que le dieron a Rubiani acá en San Luis fue muy baja, al margen de eso, los cinco años que llevaba adentro, bueno, adentro entre comillas se puede decir, él presentó un juicio abreviado en el 2017, si no me equivoco, declarándose culpable y saliendo en libertad, tenía salidas transitorias, trabajaba desde el servicio penitenciario, o sea que estaba mejor que cualquier persona. María Fernanda, ¿qué fue lo que te explicó la justicia respecto a esta decisión? Que entiendo yo, cuando un extranjero ahora comete un delito se lo expulsa, pero yo tenía entendido que era potestad del juez expulsarlo o no. ¿Qué explicación te dieron? Ninguna, Marina, me enteré por los medios yo. Ah, ni siquiera te lo comunicaron. No, 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 ni siquiera me lo comunicaron, y este señor Rubiani tiene cuatro hijos conmigo. Un detalle, perdón, que no me parece menor, este hombre a vos te admitió el hecho, además de haberse declarado culpable, pero su primera reacción no había sido enfrentar la justicia, sino precisamente escapar, digo, estuvo prófugo durante un tiempo. Exactamente, antes de una primer cámara GESEL, que él pidió prórroga, bueno, fue llevado a Mendoza por mí, y luego que a la semana la doctora Palacio concedió una nueva cámara GESEL, este hombre se dio a la fuga dos días antes de la cámara GESEL, estuvo con pedido de captura por Interpol, bueno, hasta que al fin se lo encontró, se lo encontró. Estuvo fuera de San Luis, estuvo por Chile, Bolivia, Brasil, y luego volvió a San Luis, donde él se hizo presente ante la justicia una vez que se vio acorralado, ¿no? Donde ahí el señor Rubiani es detenido, y bueno, y se empiezan una serie de pruebas. Yo te pido perdón por lo que te voy a consultar, pero ¿él intentó defenderse diciendo que las relaciones eran consentidas? Sí, sí, en el juicio oral, en un momento, bueno, pide hablar él, y tuvo dos horas en reloj hablando, diciendo barbaridades, hasta que, no sé, en un momento, él dijo que, bueno, que le bajaran la pena, porque había sido consentido. De locos, ¿no? Todo el relato de él, pero también la actuación del tribunal. Sí, sí, sí. Porque él puede decir lo que quiera para defender, si a uno le cuesta entender, bueno, ya si un hombre abusa de su propia hija, puede pensar, puede esperar cualquier cosa, pero digo, para eso está la justicia, ¿no? Para eso está la justicia. Sí, una justicia bastante chata, que a mi persona dejó bastante que desear, muy desilusionada por la justicia que tenemos, muy desilusionada, porque 10 años no es nada, a mi hija le arruinó la vida, a todos mis hijos les arruinó la vida, y que le dieran 10 años, me pareció una burla, y que encima cumpliera 5 y se vaya y quede en libertad, es algo terrible. María Fernanda, ¿cómo queda la situación en términos de patria potestada al respecto de... Bueno, la patria potestad no existe más, pero digo, en función de esto que es, es el papá de ellos, está ahora impedido de estar en la Argentina, vos te has quedado sola con tus hijos, ¿tiene algún derecho sobre ellos? ¿tiene alguna obligación sobre el resto de sus hijos? Entiendo que algunos son menores de edad. Mira, Marina, calculo que la patria potestad o el derecho lo ha perdido, calculo, pero yo si bien quiero sacar al más chico del país, necesito una autorización de la jueza, que me parece totalmente injusto. Y de acuerdo al tema alimentario, hoy me acerqué al juzgado de familias, número uno, quien lleva la causa de alimentos, que hace un año atrás yo les vengo pidiendo, cuando sé que este señor pidió la extradición a Italia, le pedí a la jueza que tomara cartas sobre el asunto, de la cual hicieron vista gorda, hoy me acerqué a ver qué medidas iban a tomar, y por supuesto siguen haciéndole vista gorda. El jueves me voy a volver a acercar, a ver qué medidas van a tomar y que me den una solución, porque no es de ahora esto. Acá los juzgados, yo no sé si la justicia es muy lenta, pero cuando tratan de resguardar al menor, caen siempre sobre la madre.